Y, él te está mirando, mirándose a ti. Los ojos de aquí, los ojos de aquí, él te está mirando, mirándose a ti. ¡Y comenzamos, señores Ambranto! ¡Déxanos que la última celebra vuelve a la ronda virtual! ¡ARAGNO LAS LINDA! ¡Ishiro! ¡Espera que es la gagnanta! ¡Sí, noласти! ¡ oo! ¡ a! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!